Están subiendo, creo, ¿ah? Escucha, no tengo balas acá. Vámonos, vámonos. No tengo balas. Acá los mato. ¡Ah, me bajé a tres! ¡Venga, a callar, man! ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Quién está ahí, Jan? Me bajé a tres con el helicóptero, weón. Ah, no, Jan está en el aire. Aún no se llega a la hora, vamos. Pena. Ahí viene Ani, creo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¿Hay armas ahí? ¡Sí, hay armas! ¡Vamos! ¡A captarlo! Hay balas. ¡Ahí hay armas! ¡Ay, traje! Me están disparando a la izquierda, 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 izquierda. ¿Queda una armita? Acá hay una. ¡Nada! ¡Seis balas! Acá hay que hacer balas. Acá hay que hacer balas. ¡Venga, venga! Unión extra. Se va a necesitar. Encontré algo. Marcándolo. Ya. ¡Uh! Voy a ver, voy a ver. Voy a ver, voy a ver. Sí, en la tienda acá nomás. Acá hay gente. Hostil detectado. ¡Uy! Cierro, hay gente. ¡Puta madre! Acá hay gente. Operador hostil. Desde arriba, desde arriba.